El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho Bueno aquí estamos en un vivero, acá sobre la carretera que conduce a Quezaltepeque y pues en esta oportunidad venimos con Geraldine a comprar dos palitos de limón Este es el limón indio y este es el limón pérsico Resulta amigos que a nosotros nos ha gustado el proyecto de tener un vivero Bueno no, no un vivero sino un lugar donde tenemos una pequeña finquita ahí en la casa, vamos a ver que proyecto hacemos Geraldine, ¿te ha gustado algunas cosas que hay acá? Sí, muchas, muchas me han gustado, me han llamado la atención Sí Me ha gustado esto ¿Cuál? Miren ahí es Un ornamental nada más y lo tenemos allá también pero combinada con Miren aquí hay diferentes, incluso ruda, miren, ahí hay de todo un poquito O pueden ver esta que está combinada, aquí hay muchas, muchas flores en los viveros, en diferentes viveros del país Usted acá puede comprar su árbol frutal de un solo, su aguacate, su limón, su palito de enance En fin, de todo un poquito De marañón japonés Marañón japonés Aquí están las rosas para las amantes de las rosas ¿Verdad? Aquí, aquí tenemos rosas blancas, rojas, rosaditas Miren, de todo un poco hay acá Y la verdad, ahorita en época de cuarentena Podemos, aprovechando que fuimos al supermercado, ¿verdad? Así Fuimos a Hemos venido y nos hemos detenido acá En este pequeño vivero Que ustedes están viendo ¿Verdad? Todos los viveros son totalmente diferentes Otros se especializan más en árboles frutales Otros en plantas decorativas En fin, hay de todo Miren, acá tenemos estos otros arbolitos ¿Qué son estos? ¿Este qué es? ¿Este amarillo o aquí? No, este Ese es un junípero ¿Unípero? ¿Qué precio tienen estos? Estos cuestan dos dólares Dos dólares Para eso las alturas máximas son 50 centímetros Ah, no crecen No crecen mucho Y queda Es un arbusto entonces Oh, miren Están bien 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 allí Allí Bien Guanabo Vamos a ver ¿Cuál es? Y mira Aparte de eso Y fíjate que hoy se está dando un árbol Eso te iba a decir Que hoy se está dando mucho el hikako como decorativo Sí ¿Verdad? Hay muchas residenciales que están ocupando el árbol de hikako Como una planta o un árbol, arbusto decorativo Son arbustos ¿Qué precio tiene el hikako? Ese cuenta 5 5 dólares Miren Y qué bonito Así que si usted quiere decorar su casa con un arbolito de hikako O se ha preguntado cómo es el hikako Pues en un video del youtubero Lo vamos a sacar para que ustedes tengan una idea ¿Verdad? Y acá Tenemos Tenemos Ah Ah La granada criolla También acá tienen granada criolla Miren Vamos a irla a ver Esta es canela No Este es el guanabo Ah Miren Aquí está el guanabo Miren Y aquí está Miren Para aquellos que se acuerdan A mí la flor Me encanta mucho De ella Ustedes pueden apreciar en pantalla Miren Qué bonita Y Esta cómo lo tiene La granada 4 dólares Miren Y ahí van Los frutos Miren Para que tengan una idea Así que aquí estamos En el paraíso Señores Estamos viendo Mucho 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 Ahí está Ahí está la granada Sí Ya para demostrar Que sí Ya van Frutero ¿Verdad? Así que Como pueden ver Hay de todo un poco Aquí están Los limones Indios Mira Gran cantidad De limón indio Y el pérsico También está Y el marañón Japonés Que lo ven Por ahí Así que A los amantes De las plantas Yo creo que Estos viveros Les van A encantar Mucho Estamos acá ¿Qué kilómetro Es aquí mi estimado? Kilómetro 23 Carretera Hacia San Salvador O que Santepeque Viceversa Usted puede encontrar Este Hermoso Vivero Hay varios En la zona Entonces Usted puede Venir viendo Parando ahí Para que usted Pueda Comprar Y elegir La planta Que a usted Más Le guste Precios Accesibles Cómodos 4 o 5 dólares ¿Verdad? Ahí tenemos El árbol De Almendro Ese Ese es el mango Panades ¿Verdad? Que se aprecia Todo un poquito Aquí ¿Verdad? Sí Y también Ellos consiguen Plantas por encargo ¿Verdad? Cuando quieran ¿A qué número Pueden llamar? A 64 24 26 26 Permítanme Repitiendo 64 24 26 16 Mira Y ya De De ¿Cómo se llama? Si tú te llevas Un almendro Ya te lo llevas Con todo Y cochinito Mira Incluido Ahí está ¿Ah? Ya le estaba diciendo Yo de aquí El muchacho Y si Ya salió El cochinito Mira Ya para que usted Haga las pupusas Ya hay un solo Mira Incluido Así que Saludos a todos Los amigos Que van a ver Este video A través del Patechucho Aquí estamos Compartiendoles Algunas de las Cosas que podemos Hacer Y que muchos Se van a A Refrescar Su vista ¿Verdad? Con Todo eso ¿Y ese de qué es Mi estimado? Ese es el casco de venado Este es el casco de venado Yo no lo conocí Así Con ese nombre Pero ya lo había visto Y allá hay otras plantas ¿Verdad? Allá tienen También aquí Venden La Digamos La tierra Ya en compostaje ¿Verdad? Ya solo para Para poder Abonar Sus plantitas ¿Verdad? Hay de todo Un poco Así que ya saben Ya Acá estamos Compartiendole Esta bonita Experiencia Ahorita está nublado Es el segundo día Oficialmente De lluvia ¿Verdad? Así que si usted Quiere aprovechar El inicio del invierno ¿Verdad? Para poder Plantar Algún arbolito O plantita Ya sé Que anda vigiando Geraldine Ya sé Te caché ¿Qué es lo que Andas vigiando? Vamos a ver ¿Ah? Ay, es que A mí me gusta Mucha Aquí está Mira Aquí está Mira Mira aquí No más ¿Ya la viste? Ah, ya Yo dije Ay, me tengo que comer uno ¿A quiénes de ustedes Se recuerdan? Los capulines Los capulines Es el árbol De capulín Está bastante Y ya hay en el suelo Mira Ahí en el suelo Han caído algunos Como pueden ver Va a estar bastante Allí Como se viene La época Ya de invierno ¿Verdad? Es más Sí Así que saludos A todos los amigos Que ya han comido Capulines Y las palmaritas Estas Mi estimado ¿Cómo las tiene? Ese coco En cuánto tiempo Comienzan a dar cocos Esos Esos dan A los cuatro años A los cuatro Como enano Ah, coco enano Con razón Mira Ve a la par Ya Aquí tenés el sopón De un solo Mira La mora Nombre Aquí en este vivero De un solo De un solo Te sale Hasta para la sopa Mira Para todos los amigos Que les gusta La mora ¿Verdad? Y está bien Hermosa Ya la viste Así que Vamos a Irnos ya casi Despidiendo De este pequeño Video Aquí En este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eben Ezer Se llama Vamos a ver Así lo pueden buscar Miren Ahí está A ver Ahí pueden verlo Así que amigos Si ustedes quieren Darse una vueltecita Ya saben Aquí hay Veraneras Hay de todo Un poco Acá Así que Espero que les haya gustado Este pequeño video Y saludos Bendiciones Donde quieras Que estén Aquí estamos Disfrutando De la madre Naturaleza De los colores Que nos da La verdad Y de los árboles Frutales Saluditos a todos Y nos guachamos En un próximo video Solo por tu codal El pate chucho Jamás se me olvida Lo que mi abuela decía Cada vez que salía Que algo a mi un día Me pasaría Yo le contestaba Que en la calle me llama Y que a un pate chucho Querida abuelita Nada le pasaba El pate chucho El pate chucho El pate chucho Largable El pate chucho Seguir Tuna Trinta Gracias.